Yo soy tuyo Si quieres lo hacemos conmigo Yo te hago lo que no hace el otro Porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de loco Si quieres lo hacemos conmigo Yo te hago lo que no hace el otro Que no es sabroso que Lo dices a cada rato Si no lo vayas a querer Mejor deja a ese muchacho Me da tristeza con él Le estáis matando a ese cacho Porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de loco Si quieres lo hacemos conmigo ¡Viva la soltería! Repítela que quedó mal Ahí, ahí ¡Mucho cariño! ¡Oye! ¡Javier! Repítelo ¡Javier Magone! ¡Y el vaya vaya! ¡Mis empresarios! ¡Mis hermanos! ¡Oye gata! ¡Oye gata! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Mis hermanos! Esta canción es de mi autoría La compuse yo Y la grabé con mi compadre Peter Y se la compuse una hembra Que tenía novio Y seguía conmigo escondido Pero después también a mí me pegó cacho O sea, ¿dónde estamos los que nos han pegado cacho? Usted hace en la mano con orgullo Por favor Y usted porque no lo alza El de la gorra Primo Ey Usted porque no alza la mano Claro Porque este es un amor prohibido Si quieres lo hace no es conmigo Yo te hago lo que no hace el otro Porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de loco Si quieres lo hace no es conmigo Yo te hago lo que no hace el otro Soy más sabroso que él ¡Jueva! Lo dices a cada rato Si no lo vayas a querer Mejor deja el cabronazo Me da tristeza con él Lo estoy matando esa cacho Porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de loco Si quieres lo hace no es conmigo Oye Torregosa ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! Y ya nos vamos Ya nos vamos De verdad muchas gracias Arenal Los quiero mucho Tiene años de no venir Pero me voy con el corazón alegre De poder volver ¿O quieren más? Seguimos Porque por mí no Si no hay que la policía Que el permiso Seguimos Alcen las manos Los que quieren que sigamos Los aplausos por favor Ya quiero seguir Estamos sabrosos Y la plata Hay que ganarse Las 10 ganas No cao No cao Tiene la vuelta No cao Tiene la vuelta